Les voy a presentar a Rolando, yo no sé si ustedes vieron en las imágenes, tuvieron la oportunidad de ver que había una bandera ondeando de Colombia, amarillo, azul y rojo, pero tenía una franja más y era la franja blanca. Lucho Colombia se hace llamar, se llama Rolando realmente, pero se hace llamar Lucho Colombia, está recorriendo todo el país con esta propuesta de ponerle una franja más, un color más a la bandera de Colombia y ese color es el blanco, hablamos con él. Bueno, hace 10 años recorro Colombia con esta propuesta de convivencia respetuosa, pero desde lo más profundo de mi corazón, esta franja blanca representa el anhelo, el clamor que llevamos los seres humanos independiente de donde nacemos de convivir en paz, es un soporte de paz a nuestro legado histórico, es la representación de la mayor riqueza que pueda tener cualquier pueblo en el mundo, por lo tanto méritos, valores tiene para estar representada en un pabellón y que lindo que sea Colombia, esa reserva, ese ovario de vida para la humanidad, que estemos celebrando este reencuentro entre los seres humanos, que usemos la palabra para comprendernos, para entendernos, para proyectar nuestra vida, orgullosos que nuestros niños digan, qué lindo, soy hijo de un papá que ayudó a hacer la paz, de un abuelo, de un bisabuelo, así pasa el tiempo, estén orgullosos, que hay de constancia en este pabellón, de que somos una nación que empezamos a solucionar nuestros problemas con la palabra, ese don de Dios. Ahora la pregunta de muchos colombianos es qué es lo que va a pasar después de la firma del acuerdo de paso y es el...